Cajas de ahorro para adolescentes. Una caja de ahorro para adolescentes es una cuenta bancaria gratuita. Si tenés entre 13 y 17 años, podés abrir la voz directamente sin la autorización de tu mamá o de tu papá. Son fáciles de abrir porque podés hacerlo desde una app o sitio web del banco con tu celular, tu computadora o personalmente en una sucursal. Son prácticas porque te van a dar una tarjeta de débito que te sirve para sacar plata del cajero, comprar online y transferirle plata a tus amigos y amigas. Son seguras porque no necesitas andar con efectivo en la calle. Son gratuitas porque no tienen costo de apertura, mantenimiento ni cierre. Con esta cuenta vas a poder ahorrar para todos tus proyectos del futuro. En el Banco Central te ayudamos a saber todo sobre las cajas de ahorro para adolescentes para que puedas tomar las mejores decisiones. Sumate y multiplícalo. Saber es central.